Mi gente me encuentro dentro de la tienda de Target, me vine por estos jaboncitos que estuve viendo Gladys Cupones, gracias a Gladys Cupones por compartir este video, estos jaboncitos están a compra 4 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares aquí en Target, así que yo me voy a estar llevando 32 jaboncitos ya que tengo una tarjeta de 28 dólares de, perdón de 38 dólares de Ibotta, así que yo me voy a estar agregando 32 jaboncitos, con estos me los voy a estar llevando completamente gratis porque yo voy a pagar 40 dólares pero me van a regresar una tarjeta de 40 dólares, así que me voy a ir a pagar todo esto y ahorita les enseño mi recibo, hay que aprovecharlo mi gente, corran a su tienda lo más pronto que puedan antes de que quiten esa oferta porque están completamente gratis, bueno aquí les dejo mi recibo, ahí está mi tarjeta que yo estuve pagando, mi tarjeta de 38 dólares, de mi bolsa yo pagué 2 dólares y ahí está mi tarjeta de 40 dólares que me estuvieron regresando, vean completamente gratis, así que con esta tarjeta yo regresé por estos otros productos, así que no hallé todos de 99 centavos, me estoy llevando estos de 1 dólar y 29 centavos, me estoy llevando de estos me estoy llevando 16 de 1 dólar y 29 centavos, así que aquí está mi recibo, vean ahí está mi tarjeta de 40 dólares, yo de mi bolsa estuve pagando el resto 4 dólares y 31 centavos, aquí está vean y mi tarjeta que me estuvieron regresando de 45 dólares, a mí me toca pagar 45 pero me regresan una tarjeta de 45 dólares, así que también nos están quedando completamente gratis, bueno aquí les dejo mi tarjeta de 45 dólares que me estuvieron regresando, así que mi gente hay que aprovecharlo, bueno por lo pronto me despido, pero no se olviden, si usted es nuevo en este canal, la invito para que se suscriba, prenda la campanita de notificaciones y que me deje su dedito arriba, ya que de esa forma estarías apoyando mi canal, bueno por lo pronto me despido, pero nos vemos en el próximo vídeo.